La vuelta a clases presenciales llegó en compañía de un nuevo gobierno. Es por este motivo que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó sobre el nuevo protocolo para el retorno a clases presenciales. Entre las medidas sanitarias está priorizar la vacunación de estudiantes durante los meses de marzo y abril. De esta forma, tendrán completado su proceso de vacunación para cuando llegue el invierno. Otra de las medidas es tener un umbral de vacunación por curso superior al 80%. Una vez alcanzada esta cifra, se da por término a la medida de aforos por sala. De no alcanzarse, los establecimientos deberán establecer aforos que respeten la distancia de un metro entre estudiantes. Fue el mismo ministro de Educación quien se refirió a lo informado. Vamos a mantener el umbral de vacunación en 80%, caminando hasta el mes de mayo. Vamos a hacer una revisión en ese mes respecto a este umbral. Pero entendemos que es el mínimo de vacunación, este 80%, que nos permitiría no tener o contar con aforos en las aulas de nuestros establecimientos. Pero cuál es la realidad de la comuna de San Antonio, se debe estar preguntando. Por lo que revisamos el visor territorial. Y la población objetiva de menores entre 3 y 17 años es de 19.250 usuarios. Cifra que el lunes 21 de marzo ya había alcanzado los 16.097 estudiantes, quienes ya completaron su esquema de vacunación con las dos dosis. Por otra parte, se mantiene el protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales. Y se considerará que hay un brote solo si en un establecimiento hay tres o más casos confirmados o probables, en tres o más cursos en un lapso de 14 días. Y en el caso de que algún estudiante se contagie, deberá recibir desde el establecimiento un plan de trabajo que se haga cargo de su aprendizaje. Otro de los puntos que abordó el ministro Ávila tiene que ver con la medida educativa de flexibilizar la jornada escolar completa. Y puntualizó que la discusión ya no es sobre la presencialidad, sino que más bien sobre la extensión de la jornada, una decisión que deberá ser tomada por las comunidades educativas con el consejo escolar. Entendemos entonces que hoy día la discusión no es sobre la presencialidad, sino más bien sobre la extensión de la jornada. Creemos que deberíamos tomarnos al menos unas cuatro semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas. Y para las y los sostenedores de establecimientos, la siguiente información le puede entregar tranquilidad, porque el ministro de Educación informó dos puntos importantes. El primero es que se entregarán fondos a los sostenedores para la compra de elementos de protección personal, sumado a la mantención de la subvención escolar. Estará garantizada la subvención escolar, de acuerdo al promedio que no permita o no genere ningún efecto negativo en la mantención del servicio educativo. Vamos a poder mantener la subvención escolar también de acuerdo a lo que nos permite la normativa vigente. Y de acuerdo a los dictámenes establecidos por la Superintendencia de Educación, se mantiene la posibilidad de hacer uso de los recursos de la subvención escolar preferencial para la compra de elementos de protección personal. Por lo que el profesor de Castellano y ministro de Educación señaló que esto es solo un conjunto de medidas procesadas por las comunidades educativas. Se mantiene la posibilidad de hacer uso de los recursos de la subvención escolar preferencial para la compra de elementos de protección personal. Todo este conjunto de medidas, entendemos, van probablemente a ser procesadas por las comunidades. Para aquello vamos a entregar un manual, un protocolo, un texto informativo que va a estar disponible en la página de mineduc.cl y además será enviado a través del correo masivo a cada establecimiento educacional. Anuncios que se enmarcan en el nuevo protocolo para el retorno a clases presenciales y que irá modificando varias cosas para mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes. Y con respecto al plan de reactivación de aprendizajes integrales, se presentará en las próximas semanas un plan dirigido a reparar los daños que la pandemia produjo en los aprendizajes y en la socialización de los niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa considerará de forma importante los aspectos socioemocionales y relacionales. Todo esto con el propósito de entregar un mayor apoyo a las y los estudiantes.